Cuando una persona tiene éxito, fama o simplemente vive una buena vida, a veces atrae la admiración y la envidia de aquellas personas que no la consiguen. ¿No estás seguro de por qué te tratan como lo hacen? Tal vez esa persona está sintiendo envidia por ti. Te preguntas cómo saber si alguien está sintiendo eso por ti. Entonces presta atención a estos signos. Antes de iniciar con los puntos tienes que tener bien claro esto, la envidia puede venir de quien menos te lo esperas, de tus amistades e incluso de tus propios familiares. No es malo sentir envidia, lo malo es estancarte en ese sentimiento negativo que te hará infeliz y desdichado. 1. Dan malos consejos Las personas envidiosas deliberadamente dan malos consejos. Como no quieren que agregues más a tu salón de logros, deliberadamente sabotean tus intentos dándote malos consejos o simplemente te desaniman de intentarlo. Recuerda, lo que ellos quieren en la vida es que fracases. Existe un dicho que dice, tus amigos te quieren ver bien pero no mejor que ellos, así que no confíes mucho en tu entorno, peor si tienes sospechas de envidia de ese amigo. Los consejos hasta de un conejo, pero está en ti analizar lo que te aconsejan y aplicarlos en tu vida. Un indicativo que nunca falla es fijarte en la vida de la persona que te aconseja. Se predica con el ejemplo y no solo con palabras. Las personas envidiosas te persiguen con falsos elogios y cumplidos insinceros. Una cosa que los envidiosos quieren es dejarles saber a los demás que de hecho no te envidian. Pero si observas determinadamente sus comportamientos, podrás ver su cara real. La envidia es fácil de detectar, sobre todo en las acciones de la persona que la siente. Por lo tanto, cuando las buenas noticias vienen a tu favor, hacen lo seguro al actuar apoyando y dar un servicio de labios falsos. Luego mueven los ojos con desde en una vez que están a salvo. En el fondo les quema y sienten una fuerte frustración al saber que tú logras lo que ellos no pueden. 3. Minimizan tus logros. Intentan minimizar tus logros. La mayor preocupación de las personas envidiosas es cuando el objeto de sus celos continúa siendo tu éxito. Como te dije en el primer punto, tus amigos te quieren ver bien pero no mejor que ellos. Si ellos no festejan contigo tus logros, ese es un indicativo de que te tiene envidia. Cuando esto sucede, quieren sentirse mejor minimizando tu éxito al asociarlo a otras cosas que no sean tus habilidades. Por lo tanto, es típico que digan cosas como recibió ese ascenso porque se metió con el gerente. Se niegan a admitir que en realidad eres mejor que ellos. 4. Alardean sus éxitos. Hacen alarde de sus éxitos más que su mérito real. Mientras tú disfrutas de tus logros en humilde silencio, una persona envidiosa trata de sentirse mejor ahogándose con sus elogios al enfatizar demasiado sus propios pequeños logros a pesar de que son menos en comparación con los tuyos. Contar tus logros y éxitos no está mal, lo malo es alardear y enaltecer dichos logros. La persona que hace esto es porque quiere hacerte saber que está a la par contigo o que te está superando, pero esta persona cae en su propia trampa ya que el gritar a los cuatro vientos con todo el mundo hace que su cerebro sienta satisfacción y deje de tener ganas y el impulso de seguir luchando por su meta. 5. Los envidiosos te imitan. Para ellos, es como un juego de quien lo hizo mejor pero de una forma más obsesiva y en muchos casos desleal. Espera a esa persona imitarte de varias maneras. Si eres la guapa que recibe toda la admiración, imitan tu estilo de moda y le agregan su pequeño estilo. Si eres bueno bailando, el otro hace lo posible para llamar la atención al bailar, a pesar de que éste no tenga el talento suficiente para competir contigo. En realidad, parece algo bueno si compiten contigo de esta manera, pero simplemente su intento es difícil para ellos. Lo más probable es que ni siquiera les gusten las cosas con las que te imitan, por eso nunca lo harán mejor que tú. 6. Son competitivos. Como se mencionó, es la naturaleza de una persona envidiosa superarte en todos los sentidos en cuanto a robar la gloria que creen que no te mereces. Como resultado, son muy competitivos, especialmente si la persona envidiosa se encuentra en el lugar de trabajo. Harán todo lo posible para exceder tus esfuerzos, incluso si no es necesario, simplemente para presumir que son mejores. Pero no podrán dar la talla si compiten contigo, simplemente porque al envidioso no les salen las cosas bien. El aura de negatividad que les envuelve y que es generada y alimentada por la envidia no les ayudará a prosperar a comparación de un competidor sano sin envidias. 7. Los envidiosos te critican. Las personas celosas te critican en todos los aspectos. ¿Alguna vez has conocido a una persona que solo lanza críticas hacia ti cada vez que tienen la oportunidad? Es muy probable que la persona albergue envidia hacia ti. Una persona promedio deja caer algunas críticas en algún momento, pero las personas envidiosas hacen carrera al señalar tus errores cada segundo del día y en el momento más inoportuno. 8. Celebran tus fallas. Por supuesto, no entrarán en un baile de la victoria cuando tu jefe te reprenda por un error, pero cuenta con ello, en el fondo celebran tus fallas. Se llenan de satisfacción verte humillado o derrotado. En primer lugar, estarán de un humor inusualmente bueno después de tu fracaso y entonces tendrán las agallas para ser amigables y ejercer un falso consuelo solo para saborear su percepción de victoria sobre ti. Obviamente, los envidiosos son expertos en su mejor actuación, la hipocresía. 9. Se ausentan en tus éxitos. Lo último que desea una persona así es estar presente en una reunión celebrando el éxito de otra persona. No solo los hace sentir incómodos, sino que también aumenta su sensación de inseguridad. Si se presenta, corre el riesgo de que su envidia sea descubierta por algún gesto en la cara o por sus acciones. Por lo tanto, es de esperarse que una persona que su sello es la envidia evite momentos como este o simplemente se esquiva en caso de que tengas la oportunidad de pedirles que participen. 10. Hablan a tus espaldas. A los envidiosos se les llama serpientes en el pasto por una razón. Si bien no son confrontativos y parecen ser inofensivos, esperan el momento adecuado para poder atacar sin ser vistos. Cuídate mucho de tus amigos, ya sabes que un enemigo te puede atacar, pero nunca sabrás cuando un amigo lo hará. Una de estas es hablar a tus espaldas. Pueden difundir chismes, minimizar tus logros o simplemente hablar mal sobre ti a tus espaldas. Aquel que habla mal a tus espaldas es porque ese es su lugar, siempre detrás de ti, y porque en frente tuyo no es capaz de mirarte la cara de frente por la naturaleza de su hipocresía. 11. Te humillarán frente a los demás. Aprovechan cada oportunidad que pueden para minimizar tus logros o criticarte. Una forma de combinar ambos es humillarte frente a los demás. Con esto trata de apagar tu brillo para el poder tener un poco de brillo, si no es por sus logros, lo hará tratándote de humillar. Si ellos sienten que eres una amenaza para su ego, directamente hallarán un defecto o algún punto para poder atacarte y hacerte quedar mal ante los demás. ¿Tienes conocidos, amigos, familiares que hacen esto contigo? Si es así, de seguro que esta persona te tiene una envidia guardada. ¿Qué logran de esto? Primero, consolidan su posición como la persona superior, y segundo, reducen tu credibilidad al hacer esto frente a los demás. Es una situación de ganar para ellos. La envidia no es más que un veneno lento que corroe las relaciones. Como tal, debe evitarse junto con las personas que albergan esta emoción. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia.